¿Cómo no? Y uno decía, como él habla, decía, al pelotero de fuerza se le pega la ola, no se le aleja. Y es una gente que sabe de pelotas. En 3 y 1. Le da hacia la zona del jardín derecho, unos pasos hacia adelante, vamos a ver, la pelota picó delante, va a anotar la primera. Con Texas, estaba bastante atrás, no le dio tiempo. Empuja a Carrera, Andrés Hernández, Industriales, toma el bando, 1 a 0. Bueno, después de dos outs, han logrado ligarle aquí, y se va adelante Industriales. Para un Mojana que después de muchas complicaciones, realmente los doble plays fueron los que le ayudaron en las dos primeras entradas, pero después total tranquilidad. Vea este a Walter Abreu. A lo más se coló en tercera, hay corredores en las esquinas.